¡Así! Y luego dejo contestarás, lo que yo te quiero apagando Y luego dejo contestarás, lo que yo te quiero apagando ¡Si, si! ¡Ale, ale, 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 ale ¿Cómo quieres que salta un flor? ¿Cómo quieres que salta un flor? Adiós... ¿Cómo quieres que salva? ¿Cómo quieres que salta un flor? Adiós... Con alegría se te quino más Con alegría se te ayuno más Perder la vida que no piensas en mi vida que no piensas Perder la vida que no piensas en mi vida que no piensas Yo te quiero ver en cuanto más Yo te quiero dar En cuanto más ¡Ahora! ¡Sale agua! ¡Sale agua! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!